Bienvenidos a Buscachollos, el canal donde encontrarás las mejores ofertas y productos de calidad. En este vídeo, te mostraremos nuestra selección de las 7 mejores cámaras mirrorless para fotógrafos aficionados. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La bolsa de cámara tiene dimensiones interiores de 13,39 x 9,06 x 4,33 pulgadas, 34 x 23 x 11 centímetros, LXAXA, y dimensiones exteriores de 14,57 x 9,84 x 6,3 pulgadas, 37 x 25 x 16 centímetros, LXAXA. Cuenta con insertos modulares extraíbles que se pueden ajustar según las necesidades del cliente, permitiendo personalizar el espacio para diferentes cámaras, flashes y objetivos. Además, tiene bolsillos en la cara posterior de 12,2 x 9,06 pulgadas, 31 x 23 centímetros, LXW, que son compatibles con iPad Pro 11 décimos, 5 novenos, 7 y otros accesorios. Esta bolsa tiene un uso multifuncional, ya que cuenta con un soporte para trípode, monopié, una correa de seguridad, un bolsillo de malla para botella de agua o paraguas, y un bolsillo trasero con cremallera antirrobo para objetos preciados. También tiene un bolsillo oculto en la parte frontal para artículos pequeños de uso frecuente. Está fabricada con material de poliéster duradero y cuenta con una capa acolchada de espuma que protege las cosas internas de golpes y caídas. Además, tiene un cojín de respaldo alto elástico que proporciona comodidad. La correa para el hombro es ajustable y acolchada para mayor comodidad. Esta bolsa es adecuada tanto para hombres como para mujeres. Una vez que se quitan los divisores acolchados interiores, la bolsa se puede utilizar como una mochila normal para guardar ropa, accesorios de viaje u otras cosas de equipaje de mano. Sin los divisores, también es compatible con iPads y la mayoría de portátiles de 13 pulgadas. Esta bolsa de cámara está diseñada profesionalmente para cámaras DSLR-SLR mirrorless de diferentes marcas, como Nikon y Canon EOS Rebel T6, T6i, SL2. Además, cuenta con una garantía de un año. Número 2 Canon presenta su nueva cámara Evil, una opción ligera y sin espejo perfecta para capturar tus recuerdos familiares y vacaciones. Con una resolución de 24,1 MP y un sensor APS-C, esta cámara ofrece un mayor control de la profundidad de campo, permitiéndote obtener imágenes nítidas y detalladas. Además, la cámara cuenta con la capacidad de grabar vídeos en calidad 4K, lo que te permitirá capturar situaciones de forma fluida y definida. Si eres un principiante en el mundo de la fotografía y el vídeo, no te preocupes, esta cámara Canon es muy intuitiva y cuenta con una interfaz guiada y controles personalizables, facilitando así tu aprendizaje y permitiéndote obtener resultados profesionales. El enfoque también es una característica destacada de esta cámara, ya que cuenta con el enfoque Dual Pixel CMOS Autofocus, que te permite mantener el enfoque en la persona que desees dentro del encuadre. En cuanto a la conectividad, la cámara ofrece Wi-Fi y Bluetooth, lo que te permitirá transferir imágenes de forma rápida y sencilla desde tu smartphone o tablet, así como disparar de forma remota. Para completar la experiencia, la cámara viene con el objetivo RFS 18-45mm f4,5-6,3 SSTM, que te permitirá capturar escenas cotidianas y videoblogs con gran calidad. Canon, reconocida por su excelencia en cámaras de vídeo y fotografía desde 1934, es sin duda una opción segura para aquellos que buscan calidad y confiabilidad en sus equipos. Número 3 La Lumix G80 es la cámara preferida por los fotógrafos aventureros debido a su estabilizador de imagen Dual, que permite capturar imágenes más nítidas y claras en entornos difíciles o en movimiento. Su carcasa y objetivos sellados ofrecen flexibilidad en cualquier lugar que vayas. Con un sensor digital LiveMOS de 16 megapíxeles y tecnología Dual IS-2 de 5 ejes, esta cámara captura imágenes más realistas y enfocadas, sin filtro de paso bajo, y corrige la vibración causada por el temblor de las manos. La función de disparo y enfoque posterior te permite seleccionar el área enfocada después de tomar la foto, brindándote mayor libertad creativa. Además, su cuerpo robusto y sus objetivos resistentes al agua y polvo hacen que sea la opción perfecta para cualquier aventura. No perderás la oportunidad de capturar el momento óptimo con la función de captura de fotogramas de vídeo a 30 FPS. También podrás guardarlos como imágenes individuales de alta resolución. Con la calidad de vídeo 4K, podrás grabar todos los detalles de tus viajes en una resolución 4 veces mayor que la Full HD. Así, podrás revivir tus aventuras con una calidad óptima. Número 4 La cámara Lumix FZ300 de Panasonic ofrece una serie de características destacadas. En primer lugar, cuenta con una tecnología de corrección de 5 ejes que permite una grabación de vídeo estable incluso desde ángulos elevados o en condiciones de poca visibilidad. Además, esta cámara ofrece la posibilidad de grabar vídeo y tomar fotografías en 4K, con una resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles y una velocidad de 25 FPS. Otra ventaja de la Lumix FZ300 es su diseño resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para situaciones extremas. Gracias al sellado de todas las juntas, controles y botones, esta cámara ha superado con éxito las pruebas de calidad propias de las cámaras DSL-M. En cuanto a la calidad de imagen, la Lumix FZ300 cuenta con un sensor MOS de alta sensibilidad de 12,1 megapíxeles y un motor Venus que proporciona una captura de imagen de alta calidad y un procesamiento de señal rápido incluso en condiciones de poca luz, con un ISO de hasta 6400. Otra característica destacada de esta cámara es la función de post-focus, que permite seleccionar el área enfocada después de tomar la fotografía, lo que brinda una mayor libertad creativa. Por último, la Lumix FZ300 cuenta con un cuerpo compacto, un objetivo Leica con zoom óptico de 24x f2,8-25 a 600 milímetros y la capacidad de grabar vídeo y tomar fotografías en 4K. Número 5. Canon ofrece una cámara évil sin espejo ideal para aficionados y creadores de contenido. Con una resolución de 24,2 MP y un sensor APS-C, esta cámara proporciona imágenes de alta definición y gran resolución. Además, permite grabar vídeos en 4K a 30p, utilizando datos del sensor de 6K o en 4K a 60p, para obtener vídeos fluidos, estabilizados y definidos. Su pantalla de ángulo variable facilita la grabación de blogs y contenidos para redes sociales. Esta cámara de Canon es perfecta para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la fotografía y el vídeo, ya que cuenta con una interfaz guiada y controles personalizables muy intuitivos. Además, su sistema de enfoque Dual Pixel CMOS Autofocus 2, programado con IA de Deep Learning, permite capturar sujetos con facilidad, reconociendo personas, animales y vehículos. La conectividad es otro punto fuerte de esta cámara, ya que cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite transferir imágenes de forma sencilla y disparar de forma remota desde un smartphone o tablet. Por último, la cámara viene equipada con el objetivo RFS 18 a 150 mm f4,5 a 6,3 IS-STM, ideal para capturar videoblogs y escenas a distancia. Canon es una marca reconocida por su excelencia en cámaras de vídeo y fotografía desde 1934, por lo que es una opción segura para aquellos que buscan calidad y rendimiento. Número 6 Se ofrece un equipo integral de limpieza para cámaras DSLR que incluye una variedad de herramientas para mantener la cámara digital impecable y funcionando correctamente. El kit incluye un ventilador para extraer la suciedad y el polvo de los lentes o el sensor de la cámara. Además, se proporciona una botella de spray reutilizable que se llena con una solución de limpieza sin alcohol, la cual puede ser rellenada con la solución de limpieza preferida. También se incluyen paños de microfibra para limpiar los lentes y una herramienta de limpieza de doble cara que cuenta con un cepillo de eliminación de polvo y un elemento de limpieza no líquido especial que no se seca. Número 7 El producto en cuestión cuenta con un sistema haz híbrido que ofrece rapidez, precisión y suavidad en el enfoque. Además, permite obtener fotos perfectamente enfocadas y vídeos en calidad 4K. Los puntos de enfoque en el sensor cubren aproximadamente el 90% del fotograma, garantizando nitidez en todo el encuadre. También dispone de un rango automático de sensibilidad a la luz ISO de 100 a 51.200, lo que permite obtener buenos resultados incluso en condiciones de poca luz. Una de las características más destacadas es la detección de ojo inteligente, que enfoca automáticamente los ojos del sujeto. El modo de fotografía silenciosa permite capturar imágenes sin hacer ruido, ideal para situaciones donde se requiere discreción. El cuerpo del producto es ligero y resistente, fabricado con una aleación de magnesio en la parte superior y delantera. Además, cuenta con una profunda empuñadura y una disposición ergonómica de los botones, lo que garantiza un manejo cómodo y seguro. Por último, ofrece 20 efectos creativos tanto para fotos como para vídeos, brindando la posibilidad de experimentar con diferentes estilos y resultados visuales. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.